¿Quién te cae mejor, Ceci? ¿El rubio o el moreno? El moreno, yo siempre he sido de morenos ¿Casualidad? Dale a la gente, va He sido calvo, es verdad Por favor, que toque algo No, camina, tío, le pasa a mi panel Ni panel, chaval, ni panel Ni panel, Ceci Me toca Otavio F en el chat Pinta mal el back opening Uy, un player pick Uy, tu puedes salir uno ahí, eh Dale, dale Le doy El kiampe, kiampe es el que más sabe a todos Por aquí Kipempe, ¿no? Kipempe, sí, sí ¿Cómo kiampe? Sí, ese, ese Kiampe, kiampe Ni brilla, ni brilla, ni brilla Y os vais a enseñar el cabello Chaval Quiero verle la cara, tío Quiero verle la cara, tío Quiero verle la cara, tío Quiero verle la cara Va a comer ni con mi novia, ya está Nada, nada Pero que lamentable Pero vaya mierdas de sobres, tío Pero si son mejores que los SBCs Son peores estos Y me trae una galletita para que pase lo menor Ojo Esto se va a poner Ni panel Ni brilla, que es que Por lo menos brilla, ¿no? Vale, no, ni eso ¿Cuánto brilla? Yo me lio ¡Qué lamentable! Tío, que no toca nada ¿Qué pasa? Que ni brillan Por favor Qué pedazo de mierda, tío Este brilla, ¿no? Por favor Nada Cuántos llevo seguidos que no brillan Pizarro ¿Quieres ponerte tú los cascos? Es el que te dicen No, no Mira, sé si saca más brillantes que ¡Ojo panel! ¡Ojo! ¡Por culo! ¡Ay! Que nos... Carencias Bueno, por lo menos es el panel trap Madre mía el trap, tú ¡Es direct trap! Me da como una galletita ¿No está compartiendo? O sea, es que tengo el poder No, no, ya no ¿Cómo que no está compartiendo? ¿No está compartiendo? ¿Porque se dice ahí en clase? ¡Uy! 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 Mojo, no te atrevas No te atrevas a coger el mando otra vez, eh ¿Eso es que hago? Bueno, lo estoy compartiendo ¿Eso? A la X Ok ¡Ojo! ¡Player Big! ¡Aaa! ¡Carencias! ¡Coger que brilla! ¡El Tito Johnny! ¡Johnny! 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 ¿Se viene? ¡Ojo, eh! No, Camina Brilla por lo menos Así sí le brilla Es buena noticia A mí no me toca ¿Qué le brilla? A ti te brillaba la calva Pizarro, la calva ya No te había tocado uno que era pizarro pero distinto también Yo como va yo ya ¡Camina! 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 Es que si yo estoy tocando el mando no va a brillar Tienes que hacerlo tú, ya verás Va lento, va lento Por favor ¡Ojo español! ¡Españita! ¡Portero! ¡El Pepe Reina! Ahí está, carencia Aitor Que lleva una foto del DNI Bueno, al menos español Esa foto es del DNI Fijo, va Que estamos para fichar a jugadores No me la liéis Nada, va súper rápido Caminante, ¿quién la ha sacado? Se sí ¡Ojo, ojo, eh! No, o nana ¡O nana, o nana, o nana, o nana! ¡Maya mierda, tío! ¿Lo que ha dicho? Si le toca en papel, os casáis esta mañana ¡Uf! Esta mañana, dice Nana, camina ¿Y sale caminante? Esta mañana que viene ¿Qué es esto, Cava, tío? ¡Ay, por eso, carencia! Cava, que parece un nombre de... Sí, le queda en polo y que da el prank Que me estoy gastando el dinero A mí me ha matado con caminante Por lo menos brilla, no lo digo ¡Ojo, espalda, espalda! ¡Ojo! ¡Vántelo aquí, ciego! ¡Ojo! 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 ¡Ojo, no, no, no! ¡Ojo, no, no! ¡Ojo, no, no! ¡Ojo, no, no! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no, no! ¡Ojo, no, no! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no es malo, eh! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no, no, no! ¡Ojo, no, no, no! ¡Ojo, no, no, no! Tranquilo, ¿se sale algo bueno? ¿Vamos a dar? No. No, brilla, brilla. Sí, sí que brilla. Sí, sí que brilla. O sea, no es panel. No. Otro portero. Ana de Redin. Me va a achacar media Atleti de Bilbao. Ya está. Ya está, eso. Ya está. Ya está. No panel. Brilla, brilla. Por lo menos brilla, tío. Por lo menos brilla. Me toca fofana. Me toca fofana. Está claro. Pero está bien. ¿Quién es fofana? Este sí parece a Jason Derulo, tío. Me brilla, ¿no? Así. Panel, panel. ¡Portugués! ¿Portugués? ¿MC? ¿Moutinho? Bueno, Moutinho. Lo voy a usar, me da igual. Bueno, no, no, lo voy a usar, no. 55, tío, eh. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me muero! ¡Qué lamentable! Cristiano Casi. Por favor, pero... Dice Cristiano Casi. Dice Cristiano Casi. Si mollo con la mayoreta corre más, tío. Sí, sí, yo corro más con la silla, tío. Positivo en el COVID. Ve lo bonito. ¿Me imaginas? No me toca nada, tío. ¡Otra vez este! El R.I. Estas son los porteros de mierda, tío. Perdón. Los ojos. El caminante este. Caminante, caminante. Lo huelo. No veo, eh. Nada. ¡Panalea, panelea! ¡Panalea! Yo he cartado, lo he cartado. ¿Panalea? ¿Li? Reguilón. ¡Ooooh! El mismo de antes, no me jodas. ¡El Shiver Chichi! ¡Otra vez! El Chichi este. El Chichi este. ¡Tanto Marvel! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vacío! ¡Joder! ¡Qué impacto! ¡Otro de la Lety de mi! ¡Otro de la Lety! ¡Con el Lety! La mitad de bivacoins y un caminante. ¡Va a tocar uno gordo! ¡Ya ves! ¡Qué gordo! ¡Qué guay de gordo! ¡Esto no es! ¡Ferisic! ¡Joder! ¡Qué pesado! Bueno, va a matar 82. No, una, una, solo uno. ¡Ojo! ¡Brilla raro, tío! ¡Brilla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Carecia! ¡Facío! Bueno, bueno. Maguire, eh. Cuidado. 50 de ritmo. Pa' asustado. ¿Este cuantos años tiene? ¿40 o qué? ¿Cómo le decís? ¡Panel! 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 ¡Ey! ¡Qué buena! ¡Panel! 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 ¡Panel, tío! ¡Vertibulo en el borfio! ¡Portero! ¡Minolet! No sé quién es, tío. ¡Minolet! ¡No, de castelos! ¡Me voy a castel de Fehl! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! No... ¡Oh! ¿Panelia? ¡Panelia! ¡Pero cómo lo sabe! ¡Yo voy a hacerlo igual! ¿Quién lo sabe? ¡Oh! ¡Quierre drag! ¡Hoy de Gardt! ¿Eh? ¡No sabe chistir! ¡Pues se vale diez mil monedas, eh! ¡Jajaja! No, pero si se ve cuando es panel o no Yo no me entero cuando es panelado, tío Si no falla siempre, Eurisco, ¿qué arnas? Ni el Benzema ese le sale al otro lado del otro ¡Oh, qué vacío! ¿Pero qué pasa? Consalo, paciencia, me dice paciencia Se está riendo el mío, Spur ¡Ay! Es que, a ver Si no ando, ¿cómo va a salir un caminante? ¿Para qué? Es que, ¿por qué me le das con mi pie? Brilla? Brilla, ¿panelea? ¿Panelea? ¿Panelea o no? ¿Tú no lo sabes? Sí, sí, ¿panelea? Culaxi, culaxi Me está cagando, tío ¡Ah, no! Tiene más pelo que año pasado ¡Hostia! ¡Has ido a Turquía! Se ha ido a Turquía, eh Ojo, brilla Brilla, pero no panelea No panelea, no panelea No sé, no sé ya, pero... Boyata Boyata, tío, boyata Boyata, mollo, boyata Y que me lo editen el veintipico, pues... Que ofertón Nada, que ofertón Bueno, Mariano, me la tocas con la mano, crack Mariano Rajoy Oh, Marianito Venga Buena, buena noche Bro, es que ni un puto caminante Eso lo hubo, eh Ojo Panelea, panelea, panelea Panel, 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 panel ¡Noruego, portero! ¡Alan! ¡Hostias! ¡Tú, estos son 10000 monedas, eh! ¡Que dice! ¡Que no, que no, que no! ¡Que sí, que sí, que sí! Son 50k como... ¡Eli dice sí! No sé... ¿Panelea o no panelea, no? No, no panelea Tranquilo que cuando... ¡Ojo! Es previsible No, no sé Último sobre, Sexy, veas tú Por favor, Sexy Venga, va Caminante Ya, en serio Último sobre del vídeo Es en el chat ¿Brilla? No es panel, ¿no? ¡Que carencias! ¡Ale! ¡Nos toca Pearson! ¡Pero cuánto pelo tiene este hombre! Ese es Chiran, ese es Chiran ¿De dónde ha salido este hombre? Parece... Un oso, tío Pues ya estaría Dale a like Suscríbete Y no metáis dinero en el fico pues, chavales No compensa